Bueno, hoy vamos a ver lo que sería una continuación del tema de edición genética pero en este caso nos vamos a centrar quizás en uno de los sistemas más empleados o que con mayor forma se ha estado renombrando a la orden mundo en algunos casos ha creado un poco de incertidumbre como qué tipo de actividades tú puedes desarrollar o métodos para utilizar con esa tecnología es el famoso CRISPR-Cas9 en la sesión anterior nosotros vimos hasta cierto punto algunos tipos distintos de edición genética vimos que no era algo totalmente nuevo vimos dedos de zinc un famoso sistema talent y vimos algo de lo que sería CRISPR-Cas9 en esa misma explicación que vamos a retomar un poco ahorita para llevar a cabo una explicación más concreta vimos que CRISPR-Cas era una unidad que tenía un sitio de reconocimiento hacia la zona que quieres modificar y una zona de corte que era relacionada a la molécula Cas9 bueno en este esquema rápidamente vemos que tenemos un locus genómico todo este sistema representa un grupo de nucleotidos y estos cuadros que estamos viendo aquí hasta cierto punto van a representar un marco abierto de lectura en este mismo diagrama se observa que se busca mitigar la actividad de este gen o intervenir de cierta manera en este marco abierto de lectura bueno haciendo un zoom a esta área se ve una secuencia diana que vendría siendo nuestro molde de 5' a 3' es decir está por así decirlo volteado la secuencia de lo que nosotros normalmente conocemos que siempre va 5' a 3' aquí simplemente lo tenemos al revés ahora todo lo que se marca aquí en esta figura en amarillo representa a la proteína CRISPR-Cas y podemos observar que aquí tenemos en azul una secuencia que nosotros llamamos RNA o un segmento de RNA guía y posteriormente toda una estructura correspondiente a la molécula que le va a permitir hasta cierto punto interactuar y poder cortar la sección en esta guía azul que vemos acá de nuevo nosotros podemos interpretar donde se está llevando a cabo o probablemente se debe de llevar a cabo el corte y aquí está señalado con estos triángulos en rojo lo que significa entonces que para que nosotros podamos hacer una modificación genética con esa tecnología necesitamos desarrollar una hebra guía y a su vez esta hebra esta hebra vaya necesita una secuencia llamada PAM esta secuencia PAM va a variar según el tipo de Cas9 con el que cuentes existen tres tipos distintos además de esa secuencia que puede ir variando debe de existir tres nucleótidos por lo menos de distancia entre el sitio que vas a utilizar como guía y tu secuencia PAM bueno en este esquema vamos a representar muy básicamente cuál es el protocolo que se debe de de llevar a cabo para utilizar un proceso de este tipo y vamos a comenzar básicamente con lo que vemos ahorita tú debes de diseñar previamente un molde guía en este caso un RNA guía y aquí en ese dibujo como en el anterior están representados por estos rectángulos de color azul y estos rectángulos aquí de color azul subido o azul marino son representaciones de el marco abierto de lectura entonces una vez que tú ya diseñas este sistema de fragmentos debes de estar plenamente de acuerdo y consciente de que esas son las áreas que tú necesitas modificar y estas áreas claro están pertenecen al genoma de la célula en este caso la célula es representada por un tipo de célula animal y podemos ver que tenemos sus organizaciones en este caso del genoma en forma de cromosomas bien una vez que tú ya has escogido hasta cierto punto la zona que quieres intervenir cabe mencionar que no solamente la idea es modificar marcos abiertos de lectura sino que esa tecnología también te permite modificar posiciones del tipo SIS en este caso promotores operadores etcétera con la misma eficiencia una vez que tú ya decides cuál va a ser tu guía esta guía hace cierto modo debe de interaccionar con un sistema de expresión del sistema CAS 9 y en este sentido existen algunos vectores o plásmidos que ya te permiten hacer esta relación y en este caso en particular vemos que aquí ya tenemos el segmento guía mismo que ya se calculó aquí se pega se clona que es una de las características es una de las técnicas aquí vamos a ver más adelante dos técnicas más empleadas en una es estrictamente una clonación y en la otra no necesariamente necesitas generar una clonación en este caso en específico pues nos estamos yendo por el camino en el cual se genera una clonación es decir el fragmento que yo diseñé aquí azul se va a clonar en esta fracción específica del plásmido y así toda esa sección que va desde la flecha verde hasta la estructura CAS 9 eso es lo que le va a dar vida a la famosa molécula de edición CRISPR-CAS 9 esos plásmidos cabe mencionar que también tienen origen de replicación en bacterias con el objetivo de que tú puedas hacer muchas copias de ellas en un ambiente que se controla más fácilmente que es en el que crecen las procariontas ok una vez que ya tenemos aquí nosotros el plásmido con la clonación del segmento que decidimos diseñar vamos a transformar o llevar a cabo una transfección de esta construcción y la vamos a poner en células animales entonces para este punto esta construcción representa lo que vimos aquí arriba vamos a hacer una transfección para que entre esa construcción a la célula y además dependiendo de cuál sea nuestro objetivo nosotros podemos hacer un knock-in o un knock-out y para eso como lo vimos en la sesión anterior se necesita hacer una recombinación homóloga o no homóloga y en este caso pues es representado independientemente si es homóloga o no homóloga aquí de manera general es representado por esta banda en robo que quiere decir que al mismo tiempo que tú metes la construcción que ya lograste haces la transfección en ese instante también estás metiendo la señal que va a interrumpir o va a modificar la secuencia que tú quieres mover donde tú quieres actuar y para eso se mete un template un template puede ser para eliminar un gen que sería en este caso o eliminar un sitio SIS como un promotor ya sea interrumpiendo por medio de un knock-in o simplemente tú quieres que estas secciones donde deseas atacar simplemente se borren entonces también necesitas un template bueno posteriormente a la transacción nosotros necesitamos expandir las células eso te puede llevar hasta 3 4 días y una vez que se expanden las células tú debes de generar un mapa para poder ver el genotipo de tus construcciones y esto es simplemente con base a unos primers que tú puedes diseñar tú puedes ver si las mutaciones o las modificaciones que hayas hecho se van a ver simplemente en un gel puede ser de agarosa o poliacrilamida como gustes después una vez que ya contengas y sepas dónde están tus modificaciones pues tú ya escogiste a tus clonas entonces las vas a aislar una con referente a la otra es decir lo vas a poner en diferentes frascos de cultivo y vas a lograr la expansión de cada una de tus variedades y de esta manera tú ya tienes la fuerza para la fuerza o materia prima celular para trabajar en el proyecto en el cual te embebiste para meterte con CAS 9 ahora para diseñar los sistemas RNA guía o diseñar también lo que sería todo el sistema CAS 9 se declaran una serie de recomendaciones esto va a variar dependiendo del artículo donde tú lo leas y pues una de ellas es que tú debes de escoger primero qué tipo de CAS necesitas para ello se denominan al plásmido como CRISPR 1 2 o 3 1 2 y 3 significa la distinta variedad de CAS 9 porque la distinta variedad porque cada uno de ellos esto es como si fuera CAS 1 CAS 2 y CAS 3 cada uno de ellos va a tener un sitio de reconocimiento de la secuencia PAM muy distinto el más común es el CRISPR que tiene una secuencia NGG ya posteriormente existen otras variantes donde la N en todos los casos significa cualquier tipo de nucleótido y los únicos que no varían claro son los que están aquí como A G A A G A T T entonces dependiendo del tipo de CAS que tú escojas vas a ver el sitio de reconocimiento PAM una también de las recomendaciones que se suelen generar es que en el caso de las células animales cuando tú diseñas un RNA hasta cierto punto guía puedes tener quizás una desventaja porque estás viendo que en las células animales se pueden encontrar secuencias PAM quizás cada 8 o 12 pares de bases lo ideal de una señal RNA o un segmento de RNA sería que tú tuvieses una elongación de pares de bases mínimo de 20 pares de bases y una vez que esta sección que vimos aquí de recomendación es muy difícil cumplirla cuando estamos hablando de células animales pero si le buscas encuentras lo que te quiero decir es que dependiendo del extirpe celular que quieras modificar será la dificultad con que tú puedas adquirir una buena secuencia de RNA guía ahora otra de las amenidades que debes de conocer es que después de la secuencia guía debe de existir generalmente no más de tres bases corriente abajo de esa secuencia de RNA guía y esta secuencia puede ser cualquiera no importa la combinación hasta cierto punto y después de estas tres pares de bases ahí sí ya viene o perdón la secuencia pan que se ya está de acá entonces en algunos artículos también van a mencionar que el máximo permisible son cuatro pero es más el consenso o la balanza se sesga más hacia el lado de aquellos que han trabajado con esa tecnología y artículos referentes al mismo que mencionan que lo preferible es no más de tres pares de bases entre la secuencia RNA guía y tu secuencia pan otra de las recomendaciones muy comunes es que la secuencia guía empiece con g o con doble g para darle fuerza a la estructura esto es muy similar a lo que hemos visto nosotros cuando generamos un primer o un oligo que la idea de una regla no escrita es que empiece con g y termine con g o c en este caso también importa que el RNA guía tenga un alto porcentaje en contenidos de estos nucleotidos ya sea guanina o citosina bueno para esto vamos a desarrollar un ejemplo y lo primero que vamos a hacer como siempre es dirigirnos hacia el EMBL en EMBL yo lo que voy a hacer es encontrar una enzima con la cual yo estoy altamente familiarizado que serías a cierto punto una glucosa oxidasa la idea de aquí es encontrar la molécula para posteriormente tomar su marco abierto de lectura su secuencia nucleotídica en específico y buscar esos fragmentos de RNA guía para poderlos diseñar y poder meter esta secuencia en un sistema y crear una metodología de modificación en este caso yo voy a utilizar quizás no sé esta secuencia que tenemos acá y en esta secuencia pues ya pues ya no más necesito bajar dicha o marco abierto de lectura el lenguaje FASTA me voy a ir directamente aquí para que no me salgan estas estructuras con numeradas porque sería muy muy tedioso en este momento estar quitando los números abro el archivo y simplemente voy a copiar la estructura bien para eso voy a abrir un archivo nuevo y voy a pegar la estructura de igual forma como lo hemos hecho de manera recurrente vamos a darle formato para que quede todo bien espaciado y lo que buscamos hasta cierto punto es poder buscar donde vamos a hacer la modificación entonces ya quedó esto y posteriormente vamos a darle formato y para que quede aún mejor pues simplemente voy a cambiar el tipo de letra por fines prácticos voy a poner esto en lenguaje FASTA voy a decir que despergilus níger y vamos a poner la cantidad de nucleótidos con los que contamos y contamos con mil ochocientos diecio ochocientos dieciocho pares de bases que es lo que representaría a la molécula que yo quiero modificar entonces ya tenemos la secuencia y lo que vamos a buscar de la secuencia posteriormente es cuál es su su clave para buscar o hacer una búsqueda rápida en uniprot me voy a regresar donde tenía aquí ahorita y le voy a decir que quiero ver cuál es el dato de todo el sistema aquí tenemos estamos buscando y lo que yo necesito es este número de aquí este número me dice cuál es el gen y cuál es su clasificación le voy a dar copiar solamente ahorita voy a verificar que tengamos realmente el microorganismo pero bueno vamos aquí a uniprot pongo uniprot y pongo la clave que acabo de copiar le damos enter y buscamos los datos y sí cometí el error le dije que era aspergillus níger pero en el caso fue penicillium variable entonces simplemente ahorita hacemos la modificación lo que a mí me interesa de este dato es la clave que yo vio aquí ahorita y le puse para que me diera más o menos dónde está la zona yo voy a buscar dónde está la zona de modificación que me permita anular en este ejemplo a mi gen aquí tengo dos dominios 1119 perdón 1119 el 142 312 326 en teoría estos dos dominios que tenemos acá forman forman el sitio catalítico forman las moléculas que van a actuar en el proceso de acción de la glucosa oxidasa entonces ya sabemos que son 119 142 312 y 326 ahora esas son las zonas que yo buscaría modificar yo en realidad buscaría modificar esa zona de aquí arriba porque hasta cierto punto es la zona que tiene una elongación mayor que la que está aquí abajo entonces lo siguiente que haré es regresar mira dónde estaba aquí con la secuencia vamos a cambiarle el nombre voy a poner pb para usos prácticos voy a tomar esta secuencia y voy a buscar traducirla este procedimiento también lo conocemos de sobra abro otra página en expasy translate y ponemos el marco abierto hacemos la traducción y vamos a bajar en el formato FASTA la secuencia de marco abierto de lectura en aminoácidos dado sea comentarles que desde un inicio como tú ves la secuencia inicial tú ya sabes que te están dando el marco abierto de lectura directo porque empieza con ATG y termina con TAG entonces no había ningún problema simplemente lo que vamos a hacer es pegar vamos a también a dar el formato respectivo para que todo quede bien alineado y poder seguir con los pasos posteriores bueno vamos a darle también tu formato FASTA PV y el tamaño molecular que vendrían siendo 605 605 unidades de aminoácidos ok ya tenemos esta secuencia esta secuencia yo la deduje para posteriormente irme de nuevo a Uniprot y buscar cuál es la secuencia de aminoácidos marcadas con estas coordenadas bien esta es la primera de ellas esta es la primera secuencia la copio y la voy a buscar aquí en esta área para esto para esto de nuevo voy a utilizar el sistema ahora de buscar y voy a pegar la secuencia y aquí me está diciendo cuál es la zona y vamos a subrayar lo que obtuvimos de resultado para tenerla como parte ya voy a regresarme de nuevo al sistema de Uniprot y ahora voy a hacer lo mismo pero con la coordenada 312 326 una coordenada más pequeña la copio y la pego de nuevo en el sistema y aquí tenemos los dos sitios activos de la molécula que serían las zonas que yo podría modificar y podemos observar quizás sería bueno ver cuál es la distancia real que existe entre ellas para ver si se asemeja a lo que vimos en Uniprot vamos a revisar y le vamos a ver que son 119 y si 119 a 142 aquí estaría totalmente correcto si hacemos el ejercicio nomás para comprobar aquí debería ser 142 estamos bien y aquí pues debería de ser 312 muy bien al 326 entonces estamos hablando de la misma molécula no tenemos problemas con el área que seleccionamos que es el área modificar ahora esta es el área en aminoácidos lo único que vamos a hacer para traducirlo a este caso lo que serían los nucleótidos pues deberíamos de multiplicar prácticamente en todos los casos el 119 que sería el primero de los de las coordenadas las vamos a apuntar aquí arriba vamos a poner dominio 1 que sería igual a 119 por 3 357 si no mal me equivoco al la otra es 142 al a 426 eso sería en pares de bases luego damos dominio 2 hacemos la misma operación pero en este caso son 312 936 y 323 26 por 3 978 estas serían las coordenadas que yo necesito buscar en los nucleótidos para borrar o modificar el gen estas serían mis áreas si bien recuerdan yo les dije que me iba a meter con el dominio 1 es decir iba a alterar el dominio del sitio catalítico más largo por ende me voy a centrar en este que tiene como coordenadas 357 a 426 pares de bases bueno ya reunimos una serie de datos importantes ya me puedo salir del BLAST ya me puedo salir de esta parte también del MBL voy a generar todavía aquí un poquito de movimiento voy a abrir otra casilla y lo que voy a hacer es buscar reverse complement también con el sistema software que ya estamos muy familiarizados y aquí lo que voy a hacer es sacar el complemento de la secuencia de esta secuencia que tengo aquí si o después les voy a explicar cuál es el motivo copiamos y nos vamos al sistema pegamos antes de darle que submit vamos a buscar aquí en esta área no necesito el reverse complement necesito solamente el complementario y vamos a darle submit aquí lo que yo busco es tener la dirección 5' 3' que es la dirección en la que se genera el RNA y es generalmente la dirección que te piden los programas para que tú puedas acceder a ciertas secuencias de RNA guía entonces vamos a pegar aquí ya la secuencia y esta es la secuencia complementaria de lo que teníamos anteriormente y por ende pues tiene la misma longitud que serían 1818 si no me equivoco 1818 1818 pares de bases lo mágico de esto es que la coordenada nucleotídica con respecto a los sitios o dominios 1 y 2 no va a cambiar porque simplemente tenemos la base complementaria 5' a 3' y aquí arriba tenemos 3' a 5' entonces esta coordenada reflejada aquí arriba y ya la secuencia complementaria no cambia en nada ya tenemos esto entonces nos salimos de aquí ya podemos cerrar acá y vamos a buscar una página que se llama CRISPR Design y en este sistema pues te van a salir muchas variantes de algunos lugares que te pueden permitir hacer la predicción de un sitio RNA guía inclusive este de Sintego es un muy buen sistema inclusive ellos mismos una vez que tú escoges cuál es tu secuencia ahí mismo puedes hacer la orden pero a mí me gusta más irme a Slab Bio porque aquí me dan una serie de opciones de herramientas el famoso BenchLink World Institute CAS O Finder CRISPR pero a mí lo personal me gusta más esta que es Chop Chop Independientemente de la que escojas acá este tipo de sistemas están relacionados con bancos de información de algunos que ya han subido su sistema genético o algún tipo de trabajo que hayan desarrollado y aquí ya predice el éxito que puedas tener con tu sistema en el caso específico de Chop Chop te va a dos opciones primero si tienes el ID del del gen en este caso el que nosotros utilizamos pero casi siempre vas a encontrar la información referente al ID si trabajas con cerebros animales que es casi el mayor número de investigaciones y modificaciones tipo CAS que se llevan a cabo si yo me doy a la tarea de poner el número de identificación del gen aquí voy a para el chayotes porque al final de cuenta no no tiene esa alimentación con base al área que nosotros queremos modificar que sería un hongo para ello pues entonces cambiamos esta opción en este lado de acá y le decimos bueno yo no tengo el ID porque no vas a tener la información yo te voy a dar la información entonces vamos a poner aquí la secuencia que secuencia vamos a poner precisamente la secuencia 5' a 3' la complementaria de la secuencia inicial vamos a darle copiar nos regresamos a la página y pegamos ahora me dice a quien le pertenece esta secuencia sabemos que no es un homo sapiens nos vamos a ir hasta abajo para buscar aquellos del género fungi aquí tenemos y vamos a buscar pase lo mises creo que no la tiene dentro de su sistema bueno no no lo tiene todas maneras entonces dependiendo de la de la relación que tengamos voy a poner penicillium roqueforti por así decirlo es lo más parecido en cuestión de familia con la cepa que estábamos trabajando ahora aquí me dice qué tipo de CRISPR quieres CRISPR-SCAS9 CRISPR-SCAS9 con mi casas otro tipo de sistemas más sofisticados a qué se refiere este sistema se va a referir precisamente al plásmido que ellos utilizan nosotros habíamos mencionado que íbamos a utilizar un sistema muy básico con un CAS9 en este caso es del tipo NGG regresamos lo dejamos como estaba por default y vamos a decir que queremos hacer un knockout y posteriormente ahora vamos a decirle que nos busque las opciones y posteriormente nosotros vamos a deducir cuál es la opción que mejor nos conviene esperamos un momento y veremos los resultados bueno aquí ya tenemos el resultado y mira todo esto realmente toda la parte de aquí abajo la azul marino representa la secuencia que yo metí siempre este programa o al que te hayas metido independientemente de todos los que puedas encontrar aquí todos por default van a decir que el segmento que tú le metiste va 5' 3' es por ello que nosotros hicimos esa modificación encontramos la secuencia en NMBL pero la secuencia iba 3' 5' lo que esperan estos programas es que tú pongas la complementaria ojo no debe ser reverse complement solamente la banda complementaria la segunda banda de la doble cadena ahora todo lo que esté en verde aquí te puedes ver verde y una combinación de verde con amarillo o naranja podrás también encontrar sistemas en rojo como aquí lo menciona y eso significa que verde es una muy buena opción naranja pues una opción media y roja ni se te ocurra y aquí están todas las opciones que se pueden marcar aquí todas estas secuencias que tenemos son secuencias de RNA y no puede darte una opción si además de la secuencia guía no tiene una secuencia pan ¿a qué me refiero? tú tienes entre toda esta área que está aquí o todo lo que el tamaño de tu gen que son 1818 todas estas son opciones viables si yo lo doy con el scroll del mouse aquí esto se va a ir extendiendo lo voy a ir extendiendo porque yo quiero escoger una construcción de tal manera que la predicción de la RNA guía esté bajo las coordenadas que habíamos cogido anteriormente que fueron 357 a 426 entonces vamos a movernos aquí con el click izquierdo del mouse le aplastas lo vas arrastrando y mi área está aquí 357 que es 350 hacia 426 esta es mi área de acción para hacerlo más grande simplemente te repito le damos otra vez con el scroll y tenemos 360 250 y 420 más o menos de aquí hasta acá es mi área de acción aquí tenemos muchas de donde escoger y gracias a Dios muchas están en verdes donde vas a cortar depende de tu elección tú sabes que esta área de aquí hasta acá puede ser modificada de tal manera que en toda esta área tú metas una secuencia que pueda bloquear tu gen o en su defecto vas a poner un sistema de recombinación homólogo y vas a cortar y quitar un área ahora cada flecha cada flecha tiene un sentido esta tiene un sentido leyéndose hacia la izquierda y este hacia la derecha el sentido hacia donde está volteando la flecha significa que aquí es donde está la secuencia pan y acá es donde está la secuencia pan yo en lo personal preferiría tomar una secuencia que vaya hacia el lado de lectura hacia un lado entre comillas forward y que utilizaría yo cualquiera de las que están aquí menos esta si estoy lleno de verde porque me voy a meter en problemas con uno que está aquí que es un tipo de lectura medio o una eficiencia media aquí abajo está todo el listado que nos salió al principio pero como yo agrande esta parte de la imagen aquí yo voy a escogiendo por ejemplo me gustaría escoger esta que va en sentido entre comillas forward y aquí me dice que es el ranking 69 posición 385 385 se refiere en este caso a la cantidad de pares de bases entonces sé que tengo que irme al 69 y busco aquí en el ranking 69 y tenemos que esta parte de aquí es la secuencia guía que a mí me serviría ahora lo primero que van a decir es oye esa secuencia no cumple con el primer parámetro no empieza en g ok pues te voy a decir que al final de cuenta esta secuencia recuerda que está basada que está basada en la banda complementaria 5'3' por lo que esto al final de cuenta pues cumple que no tengo una g al inicio sin embargo no es una limitante grosera aquí te dice cuál es la secuencia posteriormente te dice la locación hacia dónde va plus significa que corre la flecha hacia la derecha y negativo corre hacia la izquierda contenido de CSIG es 55% muy bien aquí self complementary eso significa que la secuencia que yo tengo aquí puede hacer o generar una estructura en sí mismo es decir esta sección puede enrollarse en sí mismo y crear una complementariedad y generar una estructura ya no relajada pues uno es 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 bueno no hay tanto problema y además esta parte es muy importante aquí todo está en ceros y eso es muy bueno qué significa m 0 1 2 y 3 esta parte de aquí significa que cuando tú desarrollas una secuencia independientemente cuál hayas escogido si aquí hay 1 2 3 4 perdón solamente se permite hasta 3 teóricamente significa cuáles son las fracciones que no embonan en la secuencia de aquí abajo cuáles serían las secuencias que aquí le llaman mismatch que no concuerda ahorita lo vamos a ver 69 aquí no hay ningún mismatch y me dice que esta secuencia que yo en el caso de escogerla voy a tener casi un 59 por ciento de eficiencia y si se dan cuenta y vamos y nos vamos moviendo la eficiencia quizás más grande está llegando a 60 no son eficiencias muy aquí están 60 que son prácticamente las máximas no está muy alejado de lo óptimo pues bueno una eficiencia del 60 genial ahora esta era la secuencia 69 la tenemos aquí aquí ya una vez que me coloco la marca entonces para mí sería la secuencia a elegir le doy clic y lo que quiero ahora es que me desglose otra serie de parámetros aquí me pone la secuencia me dice que ranking era y me está poniendo aquí de nuevo el mapa de la secuencia en cuestión 5' 3' la voy a agrandar para que veamos la extensión todo lo que está en negro de la secuencia significa que es parte de el RNA guía pero si se dan cuenta aquí hay un fragmento azul el fragmento azul en este caso menciona que es el sitio donde se va a hacer el corte ahí va a cortar CAS 9 qué pasa con lo demás todo esto que está sesgado hacia acá viene siendo parte de la secuencia PAM aquí tenemos recuerden que nosotros escogimos la secuencia PAM NGG en este caso tengo G y G y tengo cualquier nucleótido que en este caso fue A posteriormente vemos aquí que el sitio de corte es en esta A entonces una una dos tres cuatro serían esta la A muy probablemente donde se haga el corte ok y aquí tenemos una distancia de dos nucleótidos no tres que sería el óptimo tenemos solamente dos lo que yo les mencionaba el RNA guía que viene de esta hasta esta T y el PAM que viene desde esta a la G debe haber un espacio de entre tres desde uno hasta cuatro nucleótidos en este caso fueron dos y tres generalmente es el óptimo cuatro muy pocos lo recomiendan pero bueno este fue el caso del diseño que nos arrojó aquí va a ser el corte va a ser en esta pasan dos nucleótidos y tenemos la secuencia PAM es decir va a cortar aquí bueno todo lo que tenemos aquí en rojo pues son secuencias de enzimas de restricción las que están en rojo significa que no solamente se repiten una sola vez tienen más de dos repeticiones en toda la secuencia que yo metí los que están en verde quiere decir que solamente se ven una vez en toda en todo el sistema en toda la secuencia ahora han notado que de este lado voy a ser un poco más pequeño aquí tengo estas secuencias estas secuencias aquí el mismo programa te permite diseñar oligos son primers como los que siempre hemos visto estos primers tú los puedes diseñar o ya te está dando la opción de diseño y aquí te los están marcando abajo para qué estos primers posteriormente es bueno mandarlos sintetizar porque de esta forma tú vas a hacer amplificaciones de toda esta sección y vas a decir realmente tu corte y tu introducción o de lesión de un fragmento se llevó a cabo estos van a ser tus guías que posteriormente en el gel que vimos acá te va a decir si realmente tienes el inserto o la modificación de tu sistema ok y aquí te está dándolo lo de siempre la TM este la otra secuencia su misma TM si cuántos targets tienes simplemente uno en toda la secuencia aquí también el tamaño del producto esperado etcétera etcétera ahora nos vamos hacia acá abajo si se dan cuenta no tengo ningún mismatch en teoría mi secuencia no va a tener mismatches lugares donde no concuerde la secuencia guía con la secuencia del ORF aquí abajo eso es algo un poquito que cabe mucho la interpretación de cada quien entonces este sistema se basa en sistemas estadísticos que proyectan la eficiencia de la estructura que nosotros escogimos aquí por ejemplo anteriormente vimos una frecuencia casi del 60% aquí con este nuevo sistema que fue diseñado por Schinny colaboradores en el 2018 cambian un poco estas reglas tienen un sistema de ecuaciones poco diferentes que de ese 60% de especificidad ahora lo tengo a 80 grandísimo genial precision score entre más te vas acercando el 1 hasta cierto punto vas generando mayor precisión entonces ese 59 a 80 y ahora .43 que vendría siendo alrededor del 43% ya sale mucho de la de lo que estamos viendo es decir cada una de estas acciones de aquí son calculadas en base a lo que ellos te quieren decir en éxito de tu construcción pero calculado con diferentes sistemas estadísticos pero yo me quedo lógicamente con esta que está aquí y estas dos que para mí son las más importantes digamos que yo ya escogí que esta secuencia va a ser mi RNA de referencia y acá abajo lo que me está diciendo es mira microbiológicamente hablando según la cepa que tú escogiste si tú tomas ese sistema de RNA guía tú tienes un porcentaje del 72% de éxito si tú lo que vas a hacer es una deleación pero si vas a hacer la cuestión de agregar otro gen por una técnica noquín por ejemplo aquí ya no aplica este este presupuesto entonces tu mayor éxito son de 72% si mal te va tú tienes su 23% de éxito entonces son con los sistemas que yo me quedo de este sistema estadístico y entonces esta vendría siendo mi secuencia ok esta por lo que sería hasta aquí la cuestión del cálculo del del sistema en este caso de cómo calcular el RNA en una RNA guía bueno vamos ahora a regresarnos a la presentación yo lo que les quiero mostrar es que una vez que ya tienes tu RNA guía cuáles son las opciones que tienes entonces vamos a irnos a esta diagrama este diagrama es de un artículo publicado en el 2013 más o menos por Ram Han y colaboradores y aquí te explica a grosso modo cuáles son tus dos opciones B y C ahí voy a que el ejemplo anterior aquí tenemos todo el sistema genómico en este caso se centraron en una secuencia de humanos y tenemos los marcos abiertos de lectura y ellos se basaron en querer modificar esta sección hacen un zoom a su secuencia y tienen la secuencia 5' a 3' tal cual nosotros lo volteamos y ellos hacen un análisis tipo PAM y dicen bueno yo tengo opción 1 y opción 2 entonces una vez que escogieron opción 1 entre opción 1 y opción 2 como vemos más adelante ellos se decidieron por esta parte de acá esta es la sección PAM que ellos al final decidieron utilizar ahora tienen dos opciones para hacer la modificación y crear el CAS 9 junto con su guía vemos aquí en azul de nuevo que la guía sigue siendo esta parte de aquí y PAM está en rojo GGT lo primero que hicieron es bueno vamos a hacer la modificación donde yo necesite un plasmido pero no tenga que clonar y esta es la parte donde no tienen que clonar para esto buscaron un fragmento que tuviese el famoso sistema SIS U6 U6 es un sistema que te permite o que se encuentra generalmente cuando un RNA va a ser preprocesado es decir se va a quitar los intrones ok y de esta manera este U6 es un esplaisosoma de RNA y ese esplaisosoma es una estructura que al final de cuenta complementa a lo que sería el sistema completo de CAS9 porque ese esplaisosoma genera una estructura secundaria que le da estabilidad a la molécula entonces lo primero que hacen en esta parte y es lo que generalmente se lleva a cabo cuando no quieres clonar lo primero que haces es copiar de algún molde y en este caso en específico el ejercicio que hicieron es bueno yo ya tengo un plásmido que tiene esta unidad ok y también lo utilizaron para ahora clonar el RNA G pero bueno tomaron toda esa estructura como molde y esa estructura no tiene ningún RNA guía entonces diseñaron un primer forward que va desde el inicio hasta una cantidad n de nucleótidos para sintetizar la primera parte de toda esta flecha que vendría siendo desde aquí hasta cierta sección y el otro primer que ellos diseñaron fue bueno vamos a agarrar la otra sección que le pertenece a U6 vamos a meterle la secuencia del RNA guía y vamos a ponerle una secuencia de referencia y esa secuencia de referencia no debe de faltar nunca que es la secuencia RNA scaffold y esta secuencia de aquí es la misma que corresponde a esta hebra roja de acá entonces tú lo que debes de hacer es meter tu RNA guía entre el scaffold RNA guía y una parte de la secuencia que vendría siendo la síntesis de aquí para acá y el otro primer vendría haciendo la síntesis de aquí para acá entonces una vez que ya tienen los primers lo único que hacen es una amplificación en un termograma y entonces van a tener una estructura de tal forma que al final les va a quedar así como se ve en este diagrama toda la secuencia U6 tal cual la tenemos acá ahora va a estar RNA guía y va a estar la RNA scaffold si se dan cuenta en ningún momento de aquí dentro de la secuencia azul pusieron la secuencia PAM la secuencia PAM ya la lleva la cabeza de CAS9 que está por sintetizarse con este plasmio de aquí este plasmio de aquí es comercial y se llama SP CAS9 todo lo que va de aquí hasta acá es la estructura de la proteína CAS por esa proteína CAS no puede ser completa sino tiene esta estructura del U6 porque U6 es el sistema que reconoce los intrones los splicing cuando está buscando una secuencia que debe de ser hasta cierto punto modificada para dejar solamente los exones entonces esta parte de aquí es muy importante porque es la primera que hace contacto con el molde de aquí arriba ahora lo siguiente que hay que hacer una vez que ya amplificaron esto tienen esta construcción que es meramente comercial estas dos las van a meter al mismo tiempo y van a utilizarlas para transformar la célula es decir cuando ustedes transformaron células y meter un vector van a meter un vector y aparte del vector van a meter esta construcción y esta construcción y este vector tienen que estar en una relación uno a uno y no pasar de 500 nanogramos ok eso es solamente para introducir el sistema CAS 9 con la señal de cambio ya posteriormente es necesario también meter otro molde en este caso cuando tú vayas a decidir qué tipo de modificación hacer no homóloga u homóloga por este caso no lo vamos a poner porque no es en lo que se centra esta presentación ahora posteriormente está el método C cada uno tiene sus variables el método C lo que tienes que hacer es una clonación pero la clonación que debes de hacer es un fragmento relativamente pequeño y es tan pequeño según los núcleos T2 del molde guía que son de 20 entonces esta parte de aquí corresponde directamente a la secuencia de aquí abajo para eso vas a sintetizar dos tipos de oligos que uno va a ser la secuencia directa que es la que mismo te señala aquí arriba y por ende también vas a sintetizar la secuencia complementaria que sería prácticamente la de aquí abajo en ninguno de los dos casos se va a sintetizar junto con la secuencia PAN por la misma razón que explicamos en el ejemplo anterior además de esta secuencia tú le vas a agregar estas secuencias de aquí CC AC CA AA ¿por qué? este es el plásmido que tú vas a utilizar para clonar tu fragmento ok tú ya lo mandaste a sintetizar la empresa ya te lo entregó lo que vas a hacer aquí posteriormente vas a generar grupos fosfatos en esta fracción y en esta otra fracción vas a fosforilar posteriormente una vez que fosforiles vas a llevar a cabo el proceso de ligación y el proceso de ligación tú vas a digerir tu plásmido de aquí abajo con BBS1 BBS1 tiene una secuencia tal que te permite hasta cierto punto ver algún tipo de consideraciones entonces tienes la secuencia BBS que es GA que tenemos GA GA GCC y esta no es un corte muy parejo ni siquiera blanco entonces cuando este corte aquí te va a dejar toda esta sección de acá 4 que corresponde a 4 tipos de nucleótidos libres que van a ser GG TG es decir toda esta fracción en gris va a salir y cabe la redundancia que este plásmido tiene dos sitios contiguos de la misma secuencia por ende aquí va a pasar lo mismo y te va a dejar este extremo libre es por ello que aquí tú le agregas esta secuencia porque esta parte de aquí que está en negro CAA es esta secuencia de acá estás dirigiendo la posición de tu RNA guía de tal forma que quede en la manera correcta esta parte de aquí va a hibridar CAA CACC va a hibridar con esta parte de acá si te das cuenta esto es exactamente igual que esto y así es como le vas a dar el sentido correcto a la clonación una vez que se clona se liga y ya tendrías tu construcción y en este ejemplo en particular no tendrías que meter dos fracciones distintas simplemente toda la construcción y cuando la célula comience a replicar todo esto en ambos casos va a generar aquí en particular toda la estructura completita ok y aquí va a permitir una parte de la estructura y aquí otra parte de la estructura esas son las dos formas de hacer la transfección del sistema CAS 9 claro está que esta va a ser mil veces más efectiva que esta no necesariamente mil veces pero siempre más efectiva y por último ahora ¿qué deseamos de los mismatches? en este caso cuando tú mandas a sintetizar en este ejemplo tu RNA guía esto de aquí representa la secuencia PAM tu RNA guía puede que no tenga o tenga cambios en el momento de la síntesis este sería el ideal el que está aquí arriba entonces estos cambios pueden ser generados al momento de amplificar como el ejemplo que teníamos acá entonces esos errores hasta cierto punto pueden estar presentes porque hay muchas combinaciones que se pueden presentar en la amplificación y también puedes tener este para darle preferencia a esto algunos artículos te mencionan que esto hay que meterlo en el momento de la transfección de poco en poco es decir este es el índice en nanogramos que se podrían mover para que tú puedas darle preferencia a la presencia de este sistema con referencia a los mismatches en el caso concreto en el cual cuando tú diseñaste tu sistema aquí te dio una cantidad de mismatches muy grande pero a nosotros nos dio 0 en el 69 entonces este problema lo pudimos evitar pero hay formas o hay lugares o hay secuencias que tú quieres modificar que no te permiten escoger si tienes mismatches o no y esta es una forma de darle la vuelta pues bueno por mi parte es todo en esta ocasión espero que les haya quedado un poco claro esta parte tan conocida y tan esperada del CRISPR-Cas y pues nos vemos la próxima sesión en la próxima sesión